Hoy fluye su yugante Lo que mi alma siente Sobre mi sentimiento Que olvidaré jamás Y acude a mi mente Cadencia susurrante Tornándose en dicha Primorosa de amar Nuestro amor es dañado Por el mismo sol radiante Por el alma, la luna Y las estrellas también Arrumiado por el viento Escuchado en silencio Aquel dulce juramento De infinito querer Esta canción tan tierna Cual pétalos de rosas Veí notas fontanas De suave musical Desgrana entre las cuerdas De esta fiel guitarra La melodía sencilla Que a ti vengo a cantar Nuestro amor es bañado Por el mismo sol radiante Por el alma, la luna Y las estrellas también Arrumiado por el viento Que ha escuchado en silencio Aquel dulce juramento De infinito querer Que ha conocido en silencio Que ha conocido Que ha conocido De esta fiel Gracias por ver el video. Voy lejos ya de ti, en un día sin sol te vuelvo a llorar. Bajo este cielo gris de mi soledad se va mi canción. Suplicándote así quieras perdonar a este trovador. El que vuelve a soñar el tiempo que fue el ciego de ilusión. Sé que es difícil volver a vivir el camino andando. Cuando nuestros pasos ya el tiempo borró. Pero déjame que sienta otra vez el grato recuerdo. Que solo yo sé gozar y sufrir de lo que pasó. Sé que vives feliz junto al palpitar de otro corazón. Y ahora tal vez no recuerdes ya a este soñador. Que el alma volcó en su ventana una noche azul. Con esa inmortal guaranía de amor, mi linda peayú. Acaso algún día yo pueda volver de nuevo otra vez. Cual la noche aquella de luna estival. Pero entonces yo tan solo seré amigo nomás. Un amigo cien que de aquel ayer no olvida jamás. ¡Suscríbete al canal! Que Dios te perdone el mal que me hiciste Doy gracias al cielo que ya te olvidé No puedo negarlo que un día tú fuiste La ilusión soñada que tanto anhelé Las noches de insomnios, de llantos y tristezas Se fueron muy lejos para no volver Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste Pues con toda mi alma ya te perdoné Música Que Dios te perdone el mal que me hiciste Doy gracias al cielo que ya te olvidé No puedo negarlo que un día tú fuiste La ilusión soñada que tanto anhelé Las noches de insomnios, de llanto y tristezas Se fueron muy lejos para no volver Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste Pues con toda mi alma ya te perdoné Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste Y yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste Tus ojos bajaste cuando ayer de tarde te vieron mis ojos Carmín de sonrojos sobre tus mejillas Llobí a aparecer Arrepentimiento Porque mi camino Cubriste de abrojos Y cruel soledad Fuiste solo mía Mi mundo llenaste de extraños deleites Con raros, sublime, divinos, antojos, secretos de miel Tuve que partir Tu beso, tu infiel Tu traición me trajo La espina y la hiel Hoy eres señor Mis labios callados Tu nombre amado Nunca más se dirán Pero en mi alma triste En cofre señal Los tiernos instantes quedarán grabados por la eternidad Fuiste solo mía Mi mundo llenaste de extraños deleites Con raros, sublime, divinos, antojos, secretos de miel Tuve que partir Tu beso fue infiel Tu traición me trajo La espina y la hiel Hoy eres señor Mis labios callados Tu nombre amado Nunca más se dirán Pero en mi alma triste Pero en mi alma triste En cofre señal Los tiernos instantes quedarán grabados por la eternidad Ya no puedo ir rodando en estrellas En este mundo Acallando las ternuras de un querer Florecido en mi alma hace tiempo Pues me siento siempre tuyo por doquier Florecido en mi alma hace tiempo Entre tú y de la mía Tú recuerdas Ese fía Lo bello Florecido en mi alma hace tiempo Un sueño muy sagrado Que acaso en esta vida no podría Con palabras ni con nada de escribir Tan hermoso, tierno y puro ese cariño Ilusión Ilusión que vivía en mí por ti Fui feliz y muy contento como un niño Con el sueño que alentaba a mi existir Estos versos que han nacido del recuerdo Del más tierno y inolvidable sentimiento Cuán dichoso yo sería si al cantarte Mi cariño te hiciera comprender Ya no puedo ir rodando en este mundo Acallando las ternuras de un querer Florecido en mi alma hace tiempo Pues me siento siempre tuyo por doquier Tan hermoso, tierno y puro ese cariño Ilusión que vivía en mí por ti Fui feliz y muy contento como un niño Con el sueño que alentaba a mi existir ¡Suscríbete! 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 Niña hermosa de mi ensuelo Niña hermosa de mi ensuelo, fiel consuelo a mi dolor ¡Suscríbete! Yo te canto en estos besos expresiones de mi amor Eres tú la blanca rosa del jardín de mi ilusión Eres tú niña preciosa quien anegra mi pasión Una tarde con ternura me dijiste que me amabas con delirio y frenesí Y tomé tus manecitas y te dije Amor mío yo te amo solo a ti Son tus ojos tan preciosos como joyas Tu silueta el encanto de una flor Tu rizada cabellera seductora Que mi musa inspiraste con amor Hoy evoca mis cantares gratas horas del ayer Los amores y pesares la nostalgia y el querer Noches blancas de ilusión y romance soñador Al amor mis oraciones hoy se elevan al Señor Una tarde con ternura me dijiste Que me amabas con delirio y frenesí Y tomé tus manecitas y te dije Amor mío yo te amo solo a ti Muchachita de los ojos soñadores Muchachita de los ojos soñadores Que cautivas con sonrisa angelical Corazones agobiados de esperanza Cual rocío de primores matinal 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 Hoy pueblo mío mucho te busco, canaica tuya y César En todas partes creo encontrarte, jamás movente en Dorotopay Cuánto yo busco, cuánto yo añoro, hoy que estoy solo, jamón muere Tu loma chica, tu ciudad nueva, barrio de encantos y de tores Busco tu arroyo, tu paso en paso, que saca y que bocero y llave Tu cerro alto y chorro mía, oh pura que iba a peamó y bate También recuerdo del escuelero que por el campo sur me fue Ese arroyito que costeando va acariciando rojos a ver Tu serenata dulces y tristes ante la reina del Jorahipú Hoy que estoy lejos de todo aquello cuando te extraño a Geshagabú Y tus mujeres buenas y bellas y siempre exprescas cual la Mampay Tan hacendosas y tan humildes de Nishay, juradas con la Ghetay Este homenaje que estoy tocando dedica al pueblo de Chutubo Es el saludo del hijo ausente que en su nostalgia bochea quedó Rosa blanca, flor bendita, mi amor Mi quimera juvenil, marovejón de Catuí Baixé de Sala y Tejecuí Hoy te envío estas estrofas como flores de un tensín Amasai, bondena, pepe, pendeben, guana y botemí Han pasado ya diez años desde aquella última cita Esa ella, mumbucuero, yayo, y sago, y pajarité Para siempre te ha perdido mi adorada florecita Algo hay gente, me dice, se ve roja el jugo y te dice Rosa y Nardo en Ramillete de otros tiempos, bella flor Mamoytejo y Necojana, humindé, boteta y té Prisionero de mí mismo, peregrino y trovador Nere gente, cuchajoban, dere gente, cuaycobé Tu silueta está grabada en mi mente visionaria Siepe, veros, se mombo, mamara, bema, cundo y col Que por siempre, flor querida, yo te llevo en mi memoria Ay, viturio, yuyupu, niñene, anga, mi mojón No, 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 no Azucena, flor silvestre que ensala mi pradera Hoy seis terceros mojeran de yujir en tu pasión Mi encanto son tus ojos que constante parpadean Abacauza se haiguban por ahí judean en mi hotel No importa si mi universo en el futuro solo llega Llego siempre a moñe, banderera, yo te la sé Como diosa, como flores, mi olorosa Azucena Pero ya te va a generar un moñe en ese hotel Seguiré sufriendo solo amargado de mi pena Roja y jugo y se azucena a que ajejo se añore Tal vez el tiempo permita y la ingraditud se llena Le lleva a Alice, reina, escribiste verso mí Música Ya no puedo soportar tu mirada me cautiva Añando y se activa ese corazón mejor al culo Cuando pienso me agota me oprime de la vida Yo quisiera que mi esfuerzo sea dulce y comprensiva Niña y chata y yele, Andresa y ya y yo sabrá Y nenito de encanto, adorada como tumbita Yera y tu mina quería, dale co, acá me 그거 Seguiré sufriendo solo, amargándole mi pena Broma y jugo y se azucena, allá que hoy se añoreí Tal vez el tiempo te remita y la ingratitud se llena De llorar y ser reina, el tridice verso mí Tu sabes princesita, que al conocer tu imagen Juré amarte siempre, con todo el corazón Y me hayé cautivado, desde aquel instante De tu preciosa boca, que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros, los faros matutinos Que alumbra mi camino, y también has de saber Luceros mañaneros, con rayos diamantinos Que brindan sus fulgores, a un bello amanecer Ella virgencita amada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es de un rico montanar Y ese es tu negro lunar, que tienes en la mejilla Es una maravilla, me empeleza al contemplar Tu rostro son rosado, cual pétalos de rosas Le da un encanto vivo, a tu magico lunar Y tu amable sonrisa, mi limpa primorosa Es bálsamo que cura, esta pena sin cesar Que da Dios que mañana, de corazón unido Nuestro destino guíe, con mucha felicidad Entonces Josefina, yo he de cantarte un fano Mis más bellas estropas, por toda la eternidad Bella virgencita amada, como quisiera besar Esa es tu boca de miel, que es de un rico montanar Y ese es tu negro lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me empeleza al contemplar Que la luzencinga amada, como quisiera besar Tierra una florecita que ayer le brindaras a mi alma bohemia Perfume de amor, el fruto doliente que del mismo cariño te trae el perivino Con esta canción la luz de tus ojos refleja la luz La miel de tus labios, su dulce sabor y en joya tu boca, un capullo de rosa Tus dientes más blancos, de lirios en flor Me quita Paraguaya de mi tierra bella flor Perfume de nuevo a mi alma con aromas de tu amor Mi tacuña, mi porrares, ayaya y madri ni la poté Te venteco ayer ure, a mi niña niña será y cuye Mi sueño es llevarme a otras regiones En donde tu almita, no sufra dolor Y así muy juntito, a Dios cantaremos El himno más dulce, de gracias y amor Porocha divina, que ayer endulzara Mi vida dueña, con tierno calor Hoy ebrio de pena, de aguda lloranza Suplico de torne, la luz de tu amor Me quita Paraguaya de mi tierra bella flor Perfume de nuevo a mi alma con aromas de tu amor Me quita Paraguaya de mi tierra bella flor Perfume de nuevo a mi alma con aromas de tu amor Perfume de nuevo a mi alma con aromas de tu amor Y así muy juntas, la luz de tu amor Ya vamos, mire, mire Se nero de esta memora El guapo y trepece Por aquel minero Monguerase Mere que aurora Se mojeron neva Y no mohue Pa' tu pana, ta' indire E pa' ese camparo Que se hace te va Conoje tu mi hija Talca ayer Música Por te pego y mi sepea Lloraba, peinase Moirunde, pelluzete Meina, epumase, corazo Jara, semo, punu, punu Ajaite, muy ben Me corazo, mi noxene Mieku, para ani, aiza, itese Andan mori Se nero de esta memora Se nero de esta memora La umjene Se nero de esta memora Ve, o tu Jose Meina, esper' Cuعة, cuعة, cuanta kind of Mill Oooh search camenta Mieku, indicated Flor del Maibo, el sabor del mejor vino. El especial de discos Cerro Corá. Música 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 Música